Cálida bienvenida a las chicas de Olimpo, subcampeonas mundiales de patín en Nueva Zelanda después de 36 horas de viaje, volvieron a casa y tuvieron un recibimiento acorde a semejante logro también volvieron las chicas de tiro, que salieron cuartas en aquel certamen historias de hoy en 7 mundos, que aquí comienza Y hoy llegaron, llegó el equipo contento, el equipo de Olimpo que ganó el subcampeonato de patín de precisión en Nueva Zelanda fueron por supuesto muy bien recibidos, todos muy contentos Bien, re lindo, la verdad, una experiencia hermosa Esos 5 minutos fueron fatales, ¿no? Sí, 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 estábamos un poco nerviosos, después una vez que empieza la música y empezamos, se pasa todo, pero sí ¿Se cumplió la expectativa? Sí, obviamente Iban con altas expectativas Sí, y los cumplimos, por suerte Segundo puesto ¿Cuánto valor tiene? Vengan, mucho orgullo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha plata Y bueno, atrás de esto hay mucha gente, estamos nosotros, la profe, los papás Y toda la gente que está acá, que nos vino a apoyar y los que nos apoyan siempre Y los que nos ayudaron a viajar y los que nos ayudaron a hacer todo el sacrificio que hicimos para poder lograrlo El sueño es una vida, muy lindo, muy lindo ¿Se extrañó la familia, los amigos? Sí, sí ¿Igualmente sintieron el apoyo? Sí, sí, sí ¿Todos madrugaron por ustedes? Sí, sí, lo vieron en vivo y nos divinos, todos, todos los que nos apoyaron, todos Increíble, no lo podíamos creer, llorábamos, gritábamos, increíble ¿Cuando terminó la rutina se dieron cuenta de que habían hecho algo grande? Sí, sí, igual no caemos todavía, pero bueno La verdad que ya, estamos hechos, esto fue genial, genial ¿Diajaron con las expectativas altas? ¿Cuál era el objetivo? Mirá, el objetivo en principio era que el acorio salga, porque tenemos este año un acorio de muchísimo riesgo De hecho hubo en un momento una mínima caída, entonces bueno, estábamos muy concentrados en nuestro acorio Sabíamos que estuvimos cerca del podio el año pasado y lo queríamos lograr Pero el objetivo primero era que el acorio salga bien ¿Y como terminó la rutina se dieron cuenta de que habían hecho algo grande? Sí, lo que pasa es que nosotros salimos quintos a la pista y hasta ese momento íbamos segundos Faltaba ganarle un grupo más para poder estar en el podio Así que los dos últimos equipos se hicieron eternos, no terminaban más Pero bueno, por suerte salió todo bien, el acorio gustó muchísimo Se acercó muchísima gente a felicitarnos, así que estamos chochos Es increíble el recibimiento Sí, la gente nos tiene, la verdad un aguante, se sintió desde allá la fuerza que todo el mundo hacía Te digo la verdad que es un grupo bárbaro Después de mucho tiempo volví a patinar solamente por recreación Y bueno, acá estoy en el equipo de Rola de Redim, orgullosa Que a mi edad estar acá representando a mi país y con tanto orgullo ¿La mayoría coincide el momento de mayor emoción cuando se escucha el himno? Es el momento en el que te tiembla todo y en el que caes en que estás representando a tu país Y sí, no cabe la emoción, es inexplicable Bueno, ¿y cuánto valor tiene esa medalla? Para mí, imagínate, nada, creo que toda mi vida deportiva se resume en este momento Y en mi caso particular tengo un apoyo espectacular de mi familia, mis hijas, mi trabajo Así que estoy feliz y representa por todo lo que luché en la vida, creo Y también hay buenas noticias, claro que sí Porque las chicas que participaron del mundial de patín en Nueva Zelanda Están otra vez en Bahía Blanca Acá tenemos la medalla La verdad que no, es inexplicable lo que se siente Es orgullo, emoción, lloramos un montón de tiempo y todavía no caemos Ellas representaron a la ciudad y al país en el mundial que se disputó en Oceanía Las chicas de Laurinegro obtuvieron un notable segundo puesto Y así lo festejaban esta mañana frente al teatro municipal Emociones que sirvieron para premiar el esfuerzo de tantos meses de trabajo Para ellas, más allá de los resultados, fue un regreso con Gloria Ellas son deportistas pero también son artistas Y en Nueva Zelanda desplegaron todo su talento Representaron a Argentina en el mundial de patín y lo hicieron muy bien La delegación bahiense obtuvo realmente un premio a su trabajo Al esfuerzo realizado a lo largo de todo el año Las chicas de Olimpo por el segundo lugar Las chicas de tiro por un meritorio cuarto lugar Esta mañana volvieron al país En principio vamos a escuchar que decían las subcampeonas del mundo Música 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 No se puede explicar ¿Cuál fue el equipo más difícil para competir? Y Argentina Argentina Nosotros sabíamos que Argentina tenía muy buen nivel Y que son los campeones del mundo del año pasado ¿Cómo festejaron? Festejamos ahí, ni bien terminamos Festejamos cuando terminó el último grupo de competir Que sabíamos que habíamos quedado segundo No parábamos de saltar, de gritar Y después, bueno, siguió en el hotel La verdad, increíble, todavía no lo podemos creer No dormimos en toda la noche de Buenos Aires Acá no dormimos Y nada, es un sueño cumplido Acá tenemos la medalla La verdad que no, es inexplicable lo que se siente Es orgullo, emoción Lloramos un montón de tiempo Y todavía no caemos ¿Es la primera medalla que llevas puesta? ¿De mundial? Sí Sí Y con este grupo también Porque somos, recién es el tercer año Así que felices, felices ¿Qué me cuentan del grupo? ¿Cómo se han llevado? Re bien, la verdad Increíble ¿Cómo fue la familia reunida? ¿Cuál fue el fuerte del equipo a nivel profesional? ¿Cómo el fuerte? Ah, no sé ¿La técnica, chicas? ¿Cómo evalúan su rendimiento? No, Re bien, la verdad Fue un viaje muy bueno Bueno, ¿y cuál fue el equipo más difícil para superar? No, el campeón mundial, Millenium Tengamos en cuenta que nosotros estamos presentando un estilo nuevo Estamos tratando Estamos presentando otra cosa en lo que es precisión Sumándole mucha dificultad en la parte de piso Y eso, bueno, es algo nuevo Hay que aprender a mirarlo Es otra cosa Pero la verdad que nos fue muy bien La crítica fue buenísima Los otros equipos nos felicitaron Y bueno, más que felices con este resultado maravilloso Y que enorgullece a nuestro país, ¿no? Y a esta ciudad, Bahía Blanca, obviamente ¿Cómo fue la conexión con el público y el curado? No, el público, llevamos la hinchada increíble Como estuvo ahí todo el tiempo, alentando Así que divinos todos Y el curado no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar Así que había que hacer las cosas bien Todo con muchísimo orgullo Y sintiendo un montón el aguante de toda la gente desde acá Los Facebook estaban que volaban Y bueno, eso se siente un montón Allá a la distancia ayuda muchísimo Cuando sonó el himno argentino fue un momento tremendo La verdad que muchísima emoción Muchísima Muchísima ¡No! 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 Gracias.